Testimonios campesinos sobre cambios climáticos Ya se escuchan las voces del cambio climático En este programa compartimos nuevamente las palabras de Manuel López Técnico y promotor campesino de la comunidad de Putla, Oaxaca Manuel nos habla de los cambios en el régimen de lluvia y sus efectos Sí, en la región se escucha desde hace varios años Esta palabra, el cambio climático A través de diferentes medios, la televisión principalmente, la radio Ha sido más o menos fácil asociar estos efectos que mencioné anteriormente A estos puntos de cambio Asociamos el calentamiento global al cambio climático O sea que esta perturbación de la regularidad de las lluvias Es una expresión de este calentamiento Nosotros estamos en una región donde recibimos la humedad del mar pacífico La costa pacífica de Oaxaca, de Guerrero Ahí es donde nos llega esa humedad Vivimos en una zona en donde estamos junto a una gran montaña Que alcanza, a toda una sierra que alcanza más de los 2.000, 2.600 metros del mar Donde se descarga toda la humedad que viene del mar pacífico Ahora, más pegado hacia la costa Se sienten más fuertes las sequías Porque llueve menos En Putla, históricamente ha llovido entre 2.400, 2.500 al año Que es bastante agua Pero a menos de 60 kilómetros, 40 kilómetros Que es ya otro tipo de clima, que es selva baja Pues ahí les llueve mucho menos Entonces si no se presentan huracanes o tormentas tropicales Que descarguen agua en esa zona Se mantiene bastante seca Pero el tema de lluvias es uno El tema de muchos calores En los meses de calor Se percibe más calor que antes En los meses de marzo, abril, mayo Que es el mes más caliente Y el asunto de la sequía O sea, la sequía en cuanto que es muy caliente Pues suponemos que aumenta la evaporación de agua del suelo Aumenta la transpiración en las plantas Y eso se ve reflejado En que muchas plantas están marchitas El agua de riego no alcanza Porque si bien mucha agricultura es temporal Hay una buena también cantidad de agricultura de riego Que usaba agua de barrancas Entonces como esas barrancas ya no tienen agua Hay varias familias de muchas comunidades Que ya no siembran de chagüe, como le llaman O de riego porque ya no hay agua El agua de la barranca no alcanza para regar Por más que tienen sus sistemas antiguos De represas muy artesanales con palos Es agua que ya no alcanza para regar pequeñas superficies de maíz Y eso es el tema del calentamiento Mayor temperatura, mayor pérdida de aguas superficiales Mayor evaporación El maíz exige más agua Todo eso se ve reflejado en la vida cotidiana El compañero Manuel continúa con sus observaciones Ahora en relación al cultivo de maíz y el café En la agricultura campesina Nos habla de acciones que ayudan a mitigar estos fenómenos En diferentes espacios de sobrevivencia Hay acciones En la parte agrícola En la agricultura Se practica ya Es una agricultura tradicional De milpa En la agricultura campesina Primero Reivindicar Sus semillas criollas ¿No? La alimentación Criolla O la alimentación Sustentada en productos locales Lo cual significa Que la adquisición de alimentos Que vengan de otras regiones Es menor ¿No? Significa menos emisión de De CO2 Por desplazamiento De camiones ¿No? Reducir el uso de herbicidas Es otro Otra acción que están haciendo en parcelas Es la La no quema ¿No? O un tipo de quema Que llaman La quema por encima ¿No? Que esperan a que venga la primera agua Para que moje Y ahora sí queman solo lo que está En la superficie Las hojas grandes Y lo demás Queda ahí De nutrientes Y también como reservas de agua O sea En parcelas ¿No? Ese colchón Ese Mantillo ¿No? Sirve de De sombrilla Digamos ¿No? Para que el suelo retenga mayor humedad Hay algunas prácticas también Como dejar que el monte crezca Ha habido unas prácticas como Ha habido unos esfuerzos por recobrar prácticas De manejo de la milpa O de cafetales Que ayudan a soportar mejor la sequía Que es dejando las hierbas Finalmente Manuel considera que sí es posible revertir esta situación Con la participación de las comunidades Han visto que es posible revertir algunos procesos Han visto que es posible Reconsiderar algunas prácticas o costumbres comunitarias Algunas que tenían efectos negativos Otras que tenían efectos positivos Como quemar Quemo porque todo mundo quema Sí, pero Podría ser diferente Entonces creo que en la región Hay muchas personas Muy valiosas Capaces de juntarse con otras Y emprender acciones En el pensamiento y anhelo de Manuel Sí se puede cambiar el cambio climático Producción del Grupo de Estudios Ambientales Del Campo y de la Ciudad Radioeducación El Campo y de la Ciudad El Campo y de la Ciudad Es decir, para que la gente se ve Mayor En el tema de las comunidades En el tema de las comunidades Muchas gracias El Campo y de la Ciudad